Vendo huevos, compro huevos, soy comerciante de huevos A la mujer que yo tengo, huevo y huevo la mantengo Desde tu programa Carnavaleros de Carnavaleros Sancocho, Chicha y Maní Carnavalitos para ti De lunes a sábado te esperamos a partir de las 11 de la mañana No te lo pierdas